hola soy maria de carson fama crochet y voy a deciros los puntos básicos para poder aprender a hacer el crochet o ganchillo ya hicimos el de él el anillo mágico y ahora bueno pues vamos a empezar desde cero empezar haciendo cadenetas punto bajo punto medio alto punto alto vareta punto alto doble o vareta doble triple y miraremos a ver si metemos algún punto más o eso simplemente para poder trabajar con esos puntos que os he dicho podemos trabajar vamos a empezar por lo más sencillito para ello no hago ningún anillito ningún simplemente cada uno lo hace a su manera mirar yo engancho mi dedo yo voy sujetando el hilo la lana el estambre lo que tenga lo que utilicemos con el dedo pequeño es lo que mantiene con el dedo este en el índice es de trabajo veis cada uno que lo coja como más viendo se lo se lo pueda hacer yo es la manera que siempre he hecho y ahora no puedo cambiar entonces aquí mismo siempre nos ponemos este es el hilo digamos el empiece del ovillo hoy lo vayamos a hacer entonces lo tengo ahí meto la aguja meto la aguja giro y al girar hecho se me ha formado una argolla vamos a llamarla argollas es una argollita a ver cómo la puedo poner que la veáis es que está adentro la aguja vale así entonces yo digo como yo lo hago y como yo lo nombro vuelvan a pasar la aguja por debajo eso es para mí es cargar la aguja cargar la aguja tenemos la argollita que hemos hecho ahora por debajo cogemos cargamos la aguja y tiramos de ella y tiramos de ella y tiramos de ella para sacarla por la argolla que hemos hecho y nos sale otra argolla listo qué fácil volvemos a repetir tenemos aquí nuestra argolla metemos la aguja por debajo del hilo descargamos la aguja y simplemente es tirar para que nos salga por la argolla que nos ha quedado veis la argolla bajamos volvemos a cargar la aguja que se mete por debajo y la volvemos a sacar veis como yo tengo los hilos puestos con este con el pequeño tiro voy manteniendo que no tener aquí mucho hilo es la que hace la tensión del hilo y con esta es donde me apoyo para trabajar vuelvo a repetiros veis como van quedando enfoca bien cuando quede vale entonces es meter la aguja por debajo cargamos la aguja y tiramos cargamos la aguja y tiramos cargamos y así esto se le empiece a nosotros se diga de otra manera esto es el empiece de los trabajos o simplemente este es el punto cadeneta no se puede empezar de otras maneras pero este es el punto cadeneta que es normalmente el empiece de las aguas vamos a hacer 20 puntos de pateneta y seguiremos te invito a inscribirte en el canal y si no has activado la campanita que la actives para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos de nuestras manualidades que son supremamente útiles y económicas espero verte pronto no 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 no